Nosotros vamos a trabajar hasta el último día aprobando las leyes necesarias que tenemos con los informes correspondientes y tenemos por supuesto sesión en los próximos días. El presidente de la Cámara de Diputados, Jerjes Mercado, informó que en los próximos días se reanudará funciones en el legislativo para así tratar el tema de la nueva directiva. De esta manera no descartó que estaría abierto a la decisión de una ratificación, como a la elección de un nuevo sucesor. Hemos estado en permanentes consultas, reuniones, todas las fuerzas políticas lo están haciendo y por supuesto que se tienen que tomar definiciones también sobre las ejecuturas de bancada, sobre la composición de la directiva, entre otros aspectos que son necesarios para el funcionamiento de la Cámara de Diputados. Normalmente es el proceso que tiene que definir a quién cliente de la directiva. Yo soy un soldado, si el proceso quiere que yo repita y vaya a la elección, lo voy a asumir con la responsabilidad de siempre y con la experiencia ya ganada por supuesto este año que nos va a permitir hacer una mejor gestión. Si el proceso de cambio me dice que tengo que irme al pasillo y ser un diputado sin pliado, sin ningún cargo, también lo voy a asumir y voy a seguir defendiendo como siempre lo he hecho a los sectores más desejados del país.